Bueno, en lo que fue este año 2023, aparte de muchas bendiciones, también hemos tenido bastantes intervenciones en lo que va del fuero de la niñez y adolescencia. Son muchísimos casos, como siempre digo, cada día va en aumento, en los casos de abuso sexual, de maltrato, violación del deber de cuidado, lastimosamente. Pero tratamos de hacer en la medida lo posible. ¿Hubo muchos casos este año? Bastante casos, bastante. No siempre, no puedo decir que he cumplido 100%, porque a pesar de que tenemos buena predisposición, nos falta elementos suficientes como para cumplir cabalmente nuestras funciones. Nos falta hogar de niños, centros de rehabilitaciones, nos faltan familias acogedoras. Todo eso son elementos importantísimos para que se pueda cumplir cabalmente nuestro trabajo. Sin embargo, con todas esas falencias, tratamos de hacer lo que humanamente podemos. Tenemos nosotros trabajos, o sea que no tenemos periodo, domingo, madrugada, noche, frío, calor, salimos a cuando nos llaman a cumplir nuestro deber. Uno de los casos más emblemáticos y marcantes fue la trágica muerte de esta niña Luz Maya. Sí, así mismo le correspondió a mi colega, la otra defensora. Pero es un caso que realmente a toda la ciudadanía ha conmocionado y nos ha dejado bastante tristes. Nos tocó el corazón a todos y todas. Verás solamente que cada caso es un caso que nos toca hondo, pero eso ya fue algo demasiado grave. Sí, así mismo. Ahora casos similares a esto que quizás no llegó al óvito. ¿Cuánto ocurre, doctora, que madres que son usuarias de drogas y que la dejan ver sus hijos? Eso está al pie de la leche a todos los días. Todos los días, lastimosamente. Como ayer le estuve diciendo al encargado de Coden y el doctor Fabiano Saavedra, quien ha realizado su informe de gestión, que cada número que él contaba, tuve el rescate del niño 10, por ejemplo, decía en tal mes. No son números fríos, sino son personas. Son personas a quienes le estamos dando una nueva oportunidad de vida, a quienes le estamos dando una familia, personas que muchas veces nos tienen que comer y le estamos dando esa oportunidad. O sea, nuestro trabajo es bastante gratificante en ese sentido, pero va en aumento, lastimosamente. Gracias.